El gol de Costa Rica Es lindísimo porque uno tiene la roja puesta o la blanca, la azul, la que utiliza la selección de Costa Rica desde siempre y ver la representación en la cancha, saber que la familia también, en mi caso de las jugadoras porque los primeros goles de selección fueron de selección femenina que pude narrar aquí en Colombia Se siente espectacular, uno entiende que no es solo transmitir la emoción del momento es entender que la futbolista o el futbolista que hizo esa anotación tiene una historia y en casa lo están escuchando en Colombia y por eso tantas ocasiones el gol de una selección va de la mano con la historia porque fue narrado en Colombia El Golazo Colombia